Hola, soy Gabriela Rakowski, poeta, docente, y hoy estoy presentando mi segundo libro Los fósiles sueñan con el deshielo, que obtuvo en 2021 una de las menciones del Fondo Nacional de las Artes. El camino hasta encontrarme con la escritura para mí tiene un origen que parte del camino lector primero, antes que la escritura. No vengo de una familia de lectores o de docentes o de escritores, pero sí había una biblioteca en mi casa y un estante de literatura rusa, y creo que eso dejó una huella, de hecho en el libro está presente, hay paisajes que tienen que ver con el hielo, con la desolación, bueno, yo creé, digamos, mi propia estepa dentro del libro, así que hay huellas de esas lecturas previas, y después, bueno, me parece muy importante la experiencia que podemos vivir siendo niños o adolescentes, participé de talleres de lectura, de escritura, grupos, un grupo que se llamó La Andariega y que vino al barrio donde yo vivía, a mi escuela, hicieron esos talleres, llevaron adelante ese proyecto de promoción de la lectura en comunidad, me acerqué a esa experiencia lectora y escritora y sentí que eso era lo que quería hacer. Es el segundo libro que publico y siento que es el texto que voy a seguir y voy a querer seguir escribiendo el resto de mi carrera como poeta, a pesar de que podemos cambiar la forma, el estilo, el tono, los temas, creo que encontré una manera de decir en este texto y va a marcar un hito en la carrera de escritora. Se va a encontrar con un imaginario absolutamente natural, pero que escarba en preocupaciones que son muy humanas al mismo tiempo y con una mezcla de paisajes bellos o de contemplación, pero también de momentos profundamente crueles. Puede haber un destello del ala de un tordo, una ballena que es arrojada a una orilla por el mar, pero que en realidad es expulsada, ratas que se comen a sus propias crías, conejos que se desangran. Entonces es una manera de demostrar el dolor y de unificar la experiencia del ser humano con el entorno animal. En el proceso de escritura de este poemario hay dos momentos, un momento consciente y un momento inconsciente. Yo creo que todas las lecturas previas, autores como las poetas confesionalistas, Anne Sexton, Silvia Plath, las poetas uruguayas, Idea Vilariño, Marosa Di Giorgio, poetas argentinas, Olga Orozco y Alejandra Pizernic, para toda poeta argentina siempre va a estar presente. Eso está como sustrato, ese es el lugar consciente. Pero después me sucedió que aparecieron otros textos, otros autores, indirectamente y posterior a la publicación, a la presentación del libro al concurso, poetas como Soledad Castrezana, Jorge Leonidas Escudero, Leopoldo Castilla. Son reminiscencias que aparecieron después y ecos que están presentes ahora en el poemario. Bueno, estoy terminando un tercer libro que explora el universo de la científica Marie Curie. La idea es abrirla como personaje dentro de la ficción y dialogar con ella, pero en un entorno poético. Después estoy planificando las presentaciones de mis alumnos de clínica de obra, las muestras de fin de año. Está también la noche de los museos, voy a estar participando ahí en un espacio que se llama Multiespacio Palermo, con un proyecto que fue premiado por el CSK y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que se llama Para que yo pudiera amarte. Y la presentación de las antologías que pertenecen a Proyecto Camalote, del escritor Férnico Siak, de Entre Ríos, de las que formo parte también. ¡Gracias!